Odiseo se presentará en la vigésima edición del Vive Latino, con el reto de mantenerse vigente en el gusto de la audiencia a través de su nuevo material discográfico. Nos tocábamos en el festival desde hace 5 años, nos tocó en los 15 años del festival, ahora en los 20, entonces, como también agradecidos con el festival porque, pues creo que estos momentos de cada 5 años hacen algo importante y nos ha tocado estar aquí. Daniel León, guitarrista de Odiseo, recordó que la agrupación se presentó en el Vive Latino dos años seguidos, en 2013 y 2014, afirmando que ambos momentos fueron muy distintos entre sí. Distinto, por lo que cambia con nosotros, es que solamente teníamos un disco con nuestros primeros dos Vives Latinos, nuestra carrera era muy, muy joven y ahorita que ya pasaron 5 años, ya hay dos discos más, ya hay muchos más éxitos de la banda que no han sonado en el festival y eso es lo que nos motiva mucho ahorita. Sobre el cambio de vocalista, Rodolfo indicó que, en su caso, fue una decisión creativa muy importante y acertada, lo cual les ha traído muchos frutos. Acabamos de tener el mejor año de la carrera de Odiseo, hicimos un circuito de festival, hicimos el Lunario, hicimos la Plaza Condesa, entonces tenemos nueva voz, pero una nueva voz que la gente y los más quieren mucho. Con información de Aura Fuentes e imágenes de Raúl Monroy, Notimex.